Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Suitserlanda, yo me llamo Ananda y en esta ocasión vamos a hacer un video muy especial. Vamos a ir a la casa donde Audrey Hepburn pasó sus últimos 30 años de vida en Suiza, en un pueblo muy cerca de la ciudad de Morgues, llamado Tolognatchez, así que acompáñame. Y si te gusta este video, te invito a que le des un like y que no olvides suscribirte si no lo has hecho y poner la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos que estoy sacando cada semana, así que vayamos. ¿Quién era Audrey Hepburn? Tal vez no conozcas su nombre, pero seguro has visto su imagen. Audrey Hepburn fue una actriz de los años dorados de Hollywood. Nació el 4 de mayo de 1929 en Bélgica, hija de la duquesa baronesa Ella van Hengstrad y del británico Joseph Victor Rusten. Empezó a aprender ballet a la edad de 5 años. En 1939 fue enviada a Holanda por su seguridad cuando Inglaterra declaró la guerra con Alemania. Audrey Hepburn empezó su carrera como actriz en la década de 1950. Ella quería ser bailarina, sin embargo, su carrera como bailarina no funcionó. Fue descubierta en Londres para protagonizar su primera película en Roman Holiday, película de 1953. De hecho, ganó el Oscar como mejor actriz en 1954 por esta película. Hepburn participó en 25 películas a lo largo de su carrera. Esto no es muy prolífico para una actriz de Hollywood, sin embargo, Audrey quería enfocarse en ser mamá, en criar a sus dos hijos y por eso no hizo tantas películas. Sin embargo, las películas en las que participó son de culto. Entre ellas podemos mencionar Funny Face con Fred Astaire, Breakfast at Tiffany's, que es una de las más conocidas, Sabrina y My Fair Lady. Pero Audrey Hepburn no solo fue una actriz muy famosa, sino que también fue ícono de la moda y tuvo una colaboración de por vida con Hubert de Da Vinci. De hecho, el icónico vestido negro, The Little Black Dress, viene por ella y sigue siendo un item esencial en nuestro guardarropa. Audrey Hepburn se mudó desde Italia en los años 60 a esta región de la Suiza Francesa hasta que falleció en los años 90. Vivió, aquí lo pueden ver, desde 1963 hasta 1993 en esta casa. La casa la llamó La Pasible, que en español significa el lugar de la tranquilidad. Ella desde siempre quiso tener una casa con un jardín muy grande para poder hacer, para poder cultivar flores, vegetales y tener una vida tranquila muy lejos de Hollywood. Ahora vamos a la tumba de Audrey Hepburn, que se encuentra también aquí en el mismo pueblito, así que acompáñame. ¡Suscríbete al canal! Una vez que visitamos la tumba de Audrey y que recorrimos las calles de Tolochenaz, que es un pueblito muy pequeñito, nos devolvimos a seguir nuestro camino y nos despedimos de este maravilloso pueblito con una maravillosa vista a los Alpes y al lago de Ginebra. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado el paseo a la casa de Audrey Hepburn. Recuerden dejarme sus comentarios abajo en la cajita de comentarios qué les pareció, si les gustó el pueblito, si conocieron más sobre uno de los íconos de Hollywood del siglo XX e incluso de este siglo. Y bueno, si les gustó el video, una vez más los invito a que le dejen un like para que me ayuden con el algoritmo de YouTube. Y si no, se han suscrito, porque he visto que el 85% de la gente que ve los videos no está todavía suscrito. Te invito a que lo hagas y que pongas la campanita de notificaciones para que te lleguen los videos que saco cada semana. Así que nos vemos en un próximo. ¡Chus!